Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ven gracias a Dios porque es bueno, eterna es su misericordia, diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra de Dios es potente, la diestra de Dios es excesa, no hay de morir sino vivir, recordaré las obras de Dios. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que fue desechada, ahora es la piedra luna, es nuestro Dios quien lo ha hecho, ha sido en mi lado patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.